Bien, acá tenemos un producto un poco curioso en realidad Es un producto básicamente, son unos como comida china tipo ramen o algo por el estilo Este es, bueno, lo compré por Amazon, sin embargo no me dieron un número de seguimiento o algo por el estilo Ha llegado prácticamente en dos meses aproximadamente Bueno, no tiene un número de track, no tiene nada, simplemente ha venido de esta manera Viene desde Japón, indica, bueno, caramelos lo ha puesto Y bueno, vamos a ver, en realidad es un pedido, vamos a ver que contiene Es un pedido del sobrino, que me dijo, sabes que tío, cómprame esto de acá, yo te doy el dinero Y, ah, ya bueno, le dije, pues no, entonces, realicé la compra Vamos a ver, ahí está Al parecer no está muy bien empaquetado porque no tiene nada que lo cubre Dios mío, chocando desde mi trabajo hasta acá A ver, vamos a ver Bueno, no tiene algo que lo cubra Se protege con las mismas envolturas que tiene Bueno, uy, mira, acá hay un origami chinito O japonés, bueno, no sé Qué curioso, mira Qué curioso Un origami japonés vino dentro de la caja Bueno, ni caja es dentro de la envoltura porque solamente hay esto nada más Que lo puedo robar fácilmente Qué curioso Bueno, qué más ha venido acá A ver Dice Japanese Candy Ninja Bueno Suscríbete Dice Qué curioso Bueno Acá De lo mismo, es una propaganda Bueno A ver Esta comida No la pienso abrir porque es mi sobrino Así que lo abra él Aunque creo que le puedo dar un vistazo me parece Bueno, esto es una comida un poco hamburguesa Es media rara, chinas No sé Bueno, él está con esto Con esta moda de los niños Que miran a youtubers Y no sé qué cosa comerán Pero es muy curioso Todo bueno Todo está en japonés o chino Bueno, no sé diferenciar Esto son unas Unas Hamburguesitas Esto es No sé, en verdad Yo no conozco nada de comida china, japonesa Ni etcétera Porque no me gusta Parecen huevitos de algo No sé Bien curiosas Estas comidas, ¿no? Bueno, incluso acá vienen unas instrucciones Que también están en chino Que en realidad Indicarán la manera de cómo prepararlo, ¿no? O algo por el estilo No lo sé A ver Vamos a ver la otra caja Es un pescado Y un Un rol de algo Un juguito Estas comidas mega raras en realidad Me parecen muy graciosas Muy graciosas Es igual también cómo Tienes que prepararlo Me imagino que mi sobrino La habrá visto por Algún YouTube Por internet Cómo se preparan estas cosas, ¿no? Porque también me pidió unos La vez pasada unos caramelos de Harry Potter Y bueno, estos sí están bastante interesantes Esto creo es un ramen Algo por el estilo Creo que sí Bueno, es una sopita, ¿no? Se nota que es una sopa Bien curioso estos productos en realidad Tenemos este Este El envío ha sido gratuito Prácticamente todo esto ha costado 16, 17 dólares Aproximadamente Son caramelos No sé Comidas chinas O algo por el estilo Es un poco curioso En realidad Esta comida Me parece muy graciosa Con estas imágenes Bien redonditas Bien Bien colorido Y todo eso, ¿no? Están felices ahí Vamos a ver A ver Quiero ver Cómo es uno de estos Por ejemplo Esto me llama bastante la atención A ver Quiero ver cómo Cómo por dentro es esto Le voy a echar un vistazo Le voy a echar un vistazo Le voy a echar un vistazo Para ver cómo es A ver A ver A ver Bueno, no hay nada más en la caja ¿Y es esto? Bueno, indica también otra vez Una manera de cómo prepararlo A ver Me sigue causando más curiosidad Pero esto sí está fuerte No es como Una bolsa de algún snack Un chiquito Como abrirlo Está bien fuerte Esto Se tiene que hacer con tuchela Para ver ¿Qué pasó? Se cayó todo No sé cómo Era esto Bueno, no sé cómo es eso En realidad Han venido bastantes cosas acá Han estado ordenados Y yo lo he desordenado Y ahora me van a matar Acá dice letra A Letra B Y es bien curioso Nunca había visto este tipo de comidas Hoy tres sobres Esto de acá Que no sé qué cosa es Y nada más Qué raras Bueno, qué raras comidas Yo nunca comía algo Algo por el estilo Pero mejor ya no me meto A seguir abriendo Uy Había otra cosa más Uy ¿Qué es esto? Qué raro Me parece muy curioso En realidad No sé Esto me parece Otra cosa Que no Bueno, no sé A lo mejor lo dejo ahí No sigo tocando más Sus productos Que ha comprado No vaya a ser Que pierda algo O lo desarme Bueno, no sé Bueno, espero que les haya Agradado el video De estas comidas chinitas Que me parecen Bastante graciosas En realidad Y bueno, nada Pues no Igualito El link de compra Para las personas Que le interese O compran este tipo O comen este tipo De productos Lo voy a dejar En la descripción Gracias Gracias por ver el video.